Hay un audio de las partes que también están prendidos. Bueno, el problema de la virtualidad, disculpen ustedes. No hay manera de controlar que prendan sus audios, apaguen sus audios, señores abogados. Pero bueno, continuaremos entonces. Entonces, doctor, no hay ningún audio prendido. Yo creo que es problema de conexión. Nosotros lo escuchamos muy bien y no escuchamos. El ingeniero lo presenta y está bien indicado que no hay otro audio prendido. Está prendido a lo que acaban de apagar, señora presidenta. Pero igual haremos la captura de pantalla correspondiente. La banca, le escuchamos dos minutos. Su señoría, muy rápidamente. Antes de la resolución de la sala, del colegiado, ayer se promovió un incidente por parte del Ministerio Público señalando que yo había hecho estos obscenos y señalando que la doctora Losa también. La doctora Losa y yo teníamos una conversación a propósito de las horas de duración de la sesión de ayer. Porque yo no había oído los plazos que habían señalado tanto el Ministerio Público como la Procuraduría. Y como ustedes pueden oír, porque hay audio en esa grabación, son uno, dos y tres las horas que se cuentan. Dos horas que había pedido el Ministerio Público y una hora que pidió el procurador para su intervención. Tengo claro para mí que cuando yo tengo que decirle algo a alguien, se lo digo directamente. Y no me gusta que interpreten mis gestos o mis conversaciones cuando son ajenas. El tema entre la doctora Losa y yo era una conversación sobre las horas de la sesión y eso es todo. Si alguien tiene interpretaciones dispares respecto de lo que yo dije, yo me responsabilizo por mis expresiones y por mis gestos. Eso es todo, su señoría. Gracias, doctor. Muy bien, se va a pedir la siguiente resolución, la número 25, Lima 10 de julio del año 2024. En la sesión del día de ayer y en el escrito presentado por el doctor José Domingo Pérez Pómez, informa de la mala conducta procesal de los abogados Humberto Abatorera Seguí y Juliana Losa Águz. Indica a sí mismo en su petitorio que este órgano judicial tome las sanciones, las medidas sancionadoras pertinentes respectivas en mérito a lo acontecido en la audiencia del 2 de julio del presente año. Al respecto debe señalarse lo siguiente, este órgano colegiado ha revisado el video y efectivamente cuando estaba deliberando un punto importante de esa audiencia se aprecian gestos, incluso se escucha al señor abogado Abanto señalar uno, dos, tres, y luego hace otro tipo de gestos que para este colegiado ha sido materia incluso de interpretación. Bueno, en ese contexto considera que no corresponde precisamente por el tema interpretativo de aquellos gestos que han hecho las partes procesales que incluso, por forma indicada, se han sonreído por lo que habrían dicho. Incluso hace ilusión que incluso otros abogados que estaban presentes al ver ese gesto todos han mostrado una sonrisa. Entonces, conforme le voy a reiterar este órgano jurisdiccional, considera que los gestos expresados en dicha audiencia es un tema interpretativo. En consecuencia, considera que no corresponde, dado lo que sea expresado y lo que sea visualizado, se imponga algún tipo de sanción a dicho abogado. Sin perjuicio de ello, se les debe recordar a todos los sujetos procesales de conformar a lo que señala el artículo 8 de la ley orgánica y la facultad que tiene este órgano jurisdiccional de conformar al artículo 364 del Código Constitucional Penal que los abogados participantes en esta audiencia deben conducirse con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. Este colegiado estar atento a cualquier tipo de gestos o expresión que afecte no solo el desarrollo de la audiencia, sino que afecten el respeto, no solo para este colegiado, sino para los abogados y las partes concurrentes. Por estos fundamentos se resuelve, dado el escrito presentado por el doctor José Don Vigo Pérez, recomendar a todas las partes concurrentes conducirse con el debido respeto para este órgano jurisdiccional y para todos los sujetos concurrentes a la presente audiencia. que han modificado de manera oral con lo resuelto. ¿Vamos a continuar con la audiencia? Señor fiscal. Sí, a mérito del artículo 124 solicito que se adicione... Muy buenos días, disculpe, señora presidenta y colegiado y sujetos procesales. A mérito del artículo 124 solicito que se adicione a la mencionada resolución por qué, cuáles son los fundamentos por los cuales se llega a la conclusión de un razonamiento de que se tiene que recomendar a todos los sujetos procesales si ni la fiscalía ni la procuraduría han realizado actos que ameriten o que conlleven alguna recomendación por parte del colegiado. En ese orden de ideas, al amplio del artículo 124 solicitamos que adicione el fundamento que justifique la recomendación a la fiscalía, al órgano que esté representando. Sí, yo te... En la resolución que hemos expedido, doctor, solo estamos recomendando aquello que expresa a todas las partes procesales. Es decir, no hemos dicho que se haya aceptado la audiencia señalada, sin perjuicio solamente, estamos recomendando a todas las partes procesales que nos convirtamos conforme que indica la norma procesal y la ley orgánica del poder judicial que usted también no va a respetar. Es lo que hemos dicho. Con todo respeto. No es que se haya aceptado, sino que se le está recomendando aquello que señala la ley orgánica y el artículo 364 que da facultad de gestión de la audiencia. Eso es lo que hemos expresado. Con todo respeto, señora presidenta, el día de hoy usted ha manifestado una solidaridad a la abogada Juliana Lusa, situación que no ha sido registrada en la grabación, porque esto ha sido antes de que se instale la grabación de la presente audiencia. En este momento usted recomienda a la fiscalía que tenga una conducta observable a lo que establece la norma cuando no ha habido ninguna manifestación de indoconducta por parte de la fiscalía. Por eso que estoy solicitando, voy a decir, si usted le robo con todo respeto me permita terminar, que pueda adicionar en el fundamento de la resolución la justificación por la cual usted hace extensivo la recomendación a la fiscalía por una conducta que no ha sido advertida al momento del planteamiento o la solicitud que ha hecho el Ministerio Público. Doctor, lo que nosotros hemos efectuado es una recomendación, no a la fiscalía, a todos los sujetos participantes en esta audiencia. Es lo que hemos dicho de manera general. No hemos recomendado a la fiscalía, sino a todos los sujetos procesados. Eso es lo que le queríamos aclarar. ¿Algo más que usted quiera decir? Sí, plantearé recursos de reposición en todo caso, señora presidenta. Muy bien, sí sigue su pedido, doctor. Planteo recursos de reposición al amparo del artículo. Muy bien, antes de que usted formule su reposición, el colegiado pone en conocimiento lo resuelto estando al pedido del señor fiscal, quien va a plantear reposición sobre lo resuelto. ¿Algún cuestionamiento de los señores abogados? Muy buenos días, señora presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Parte de esta defensa no, y nosotros hacemos recibo de la exhortación, como siempre, buena conducta de todos los sujetos procesales, como es en todo tipo de audiencias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Reducimos que ningún abogado va a expresar ningún procedimiento de abogación. ¿Le escuchamos, señor fiscal? Sí, respetuosamente planteo el recurso de reposición a mérito de lo que está establecido en la norma del artículo 415, habiendo advertido un defecto en la argumentación o motivación de la señalada resolución. Toda vez de que el planteamiento formulado por el Ministerio Público era respecto a gestos obscenos con connotación de discriminación sexual que se había advertido tanto del abogado, del acusado Yoshiyama Tanaka, es decir, el abogado Humberto Abantover, así, como de la acusada Keiko Fujimori, la abogada Yuliana López. En ese orden de ideas, el petitorio estaba centrado respecto a la actuación o a la improducta que hayan podido tener los citados, señores abogados. Todos los fundamentos que señala la resolución, estos son, bueno, el audio, el retorno de su audio es incomoda, espero que me pueda usted entender. Si hubiera manera... Gracias. Gracias, gracias. Es una cuestión... Los fundamentos que sostienen la decisión del colegiado es una cuestión interpretativa, es decir, el contenido de los gestos han sido interpretados por el colegiado. La situación que es de que era responsabilidad del colegiado haber asumido el significado positivo o negativo de los gestos. Esto, sin embargo, ha conllevado a que la decisión de la resolución del colegiado haya extendido sus efectos a la fiscalía, es decir, el Ministerio Público no era parte del petitorio que había invocado la propia fiscalía, es decir, los efectos con los cuales esta resolución hace una recomendación alcanza también al Ministerio Público. Gracias. También. Hay un audio de las partes que también están prendidos. Bueno, el problema de la virtualidad, disculpen usted, no hay manera de controlar que prendan sus audios, apaguen sus audios, señores abogados. Pero bueno, continuaremos entonces. Entonces... Doctor, no hay ningún audio prendido, yo creo que es problema de su conexión. nosotros lo escuchamos muy bien y no escuchamos, el ingeniero presenta que no hay otro audio prendido está prendido, lo acaban de apagar señora presidenta, pero igual haremos la captura de pantalla correspondiente cuando advirtamos que hay un audio prendido que no genera la debida conectividad en un señor de ideas hay una incongruencia es decir, entre lo pedido lo considerado y lo resuelto, porque lo que se está pidiendo respecto a la inconducta la inconducta que han manifestado abogados en la audiencia y lo resuelto es respecto a ese lo considerado respecto a esa inconducta, lo resuelto no puede tener alcances a la fiscalía, es decir el ministerio público desde el inicio de esta instalación de la audiencia ha actuado de acuerdo a sus deberes que están establecidos no solamente en la norma procesal y en la propia norma institucional, sino que ha dado manifestación del respeto a la dignidad, solemnidad de todos los actores en este presente juzgamiento es por eso que esta resolución va más allá del pedido que ha formulado la fiscalía, con lo cual se advierte que hay un vicio porque se está decidiendo más allá de lo solicitado en ese orden de ideas esta resolución está afectando causa grave al ministerio público quien es responsable de la defensa de la ilegalidad y velar por la recta administración de justicia y el efecto que estamos solicitando es que se revoque en el extremo de la recomendación a todos los sujetos procesales cuando el ministerio público no ha manifestado ninguna inconducta que debe ser objeto de algún tipo de recomendación advirtirse un vicio extrapetita en la presente decisión gracias la resolución que sigue Lima 10 de julio del año 2024 el ministerio público ha interpuesto a la fecha de la fecha de los cuatro quince reposición en una resolución expedida donde pide que se tomen los correctivos del caso frente a los gestos expresados por dos abogados de defensa indica que se había resuelto extrapetit dado que se ha comprendido de esa recomendación al ministerio público a respecto de precisarse lo siguiente el pedido del abogado de defensa del ministerio público ha sido resuelto por este hermano y se ha declarado infundado la recomendación que hace este hermano jurisdiccional en modo alguno causa grave al ministerio público porque como se ha precisado la recomendación se hace de manera federal a todos los sujetos procesales y vuelve a reiterar el pedido resuelto por el ministerio público en su momento ha sido declarado infundado no es que se haya resuelto este apetito sino que este órgano jurídico de manera general ha recomendado de hecho y así mismo ha recordado los artículos que permiten y determinan cómo deben conducirse los sujetos procesales en esta audiencia no habíamos causado ningún agrado ni resuelto este apetito este órgano se ha declarado infundado su pedido debiendo continuar la audiencia en un debate jurídico que es lo que nos interesa para la presentidad que es lo que nos interesa Pero